A lo largo de los años, la Zona de Campeones ha ido creciendo y aprendiendo, junto con sus maestros de la Zona de Campeones. Cada uno de nuestros pequeños participan en clases bíblicas, amenas y adecuadas a su edad, y se han establecido lazos afectivos con los alumnos por medio de las actividades dentro y fuera del aula. Esto hace que los pequeños muchas veces no quieran cambiarse de aula. Por eso, ahora existe el Proyecto Timoteo, que consiste en que cada año, en el mes de octubre, tendremos una graduación en donde todos los niños, junto con sus maestros, pasarán a la siguiente edad. ¡Hola, mis Karen! ¡Qué gusto, Bela! Veo que usted es una de nuestras voluntarias de Zona de Campeones. ¿Qué le inspiró a servir en Zona de Campeones? Mis, fíjese que hace 21 años que asisto a La Prate, y desde chiquita estuve aquí en Zona de Campeones, y mis maestros fueron los que me motivaron a seguir en Zona de Campeones. ¡Qué alegre! Que usted es parte de la Zona de Campeones, de los voluntarios que con amor enseñan a nuestros niños. Queridos padres de familia, esperamos a sus niños todos los domingos. Con amor y cariño lo recibiremos y les enseñaremos. ¡Bienvenidos sean todos! ¡Bienvenidos sean todos!